La Silva con la pena, mandó el centro para Cabrera, 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 busca el disparo atrás, bomba, 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 ay, 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 qué increíble, qué increíble, ahora sí, fue la última, no habla ninguna igual, no, no habla ninguna igual, Fiera se tiró y no llegó apenas, en los 14 minutos del segundo chico, se salvó América. ¡Qué lástima! ¡Porque ahora la chanza! ¡Devuelve Batavia! ¡Va arriba Viera! ¡Solpa la cabeza! ¡La busca la silba! ¡Tira para Villar! ¡Marca Valencia! ¡Raco Valencia! ¡Sube Viera! ¡Viene para el Bomba! ¡El Bomba Diego! ¡Viva Diego! ¡Tira! ¡Viva Diego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!